¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Lords de LordTV.es, nuevamente estamos con el modmap de Hearth of the Swarm. Hoy traemos las nuevas unidades y las mejoras que tendrán los Terks cuando salga esta expansión de Starcraft 2. Una de ellas, quizás es una de las más esperadas por todos, es la mejora de movimiento de las Hidras. Bueno, efectivamente, aparte de la mejora de alcance de más uno que ya teníamos habitualmente, vuelve a la mejora que ya había en Brutward que te permitía precisamente mejorar la velocidad que traían los Hidraliscos. Y bueno, vamos a ir también sacando el resto de edificios para que podáis ver cuáles son todas las mejoras, las unidades nuevas y demás que tanto se han comentado. Sobre todo, alguna de ellas, el Viper, quizás la más comentada porque puedes arrastrar, digamos, alguna de las unidades enemigas y atraerlas precisamente a la zona en la que están tus propias unidades. Otra también es, lo tenemos aquí, es el Swarmhost. Lo vamos a ver ahora, vamos a sacar unos pocos en cuanto vengan los Overlords. Ahí tenemos ya. Vamos a crear unos poquitos para que veáis cómo son. Una unidad bastante, bastante buena. Tengo que decirlo, que es una unidad que, como ya sabéis, se entierra y lo que hace es enviar constantemente crías chiquititas. Como pueden ser los Brutlings, por ejemplo, de los Brutlers, o algo así por el estilo. Y que lanza unidades infinitas. Es una unidad de asedio bastante, bastante buena. Y la vamos a ver enseguida en cuanto salga. No he podido subir el vídeo antes porque estaba bastante, bastante bugueado el mapa. Y no salían las unidades estas, no salían, no salían las, salía una bolita blanca, no sé muy bien por qué. No es el aspecto que van a tener en realidad, pero bueno, se dan bastante, bastante el pego. Son bastante similares y bastante parecidos. Entonces, bueno, esta sería una. Vamos a sacar unos cuantos sidras también para poder ver precisamente la mejora. Vamos a sacar también unos cuantos sobre los más. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ataque, ¿vale? Para que veáis cómo funcionan estas unidades nuevas. Aunque ya lo probablemente ya habéis visto en alguno de los vídeos y tal, pero bueno. No es lo mismo verlo, aunque las unidades, como digo, no son exactamente iguales. Pero sí se parecen bastante. Entonces, vamos a enterrar esto. Dos unidades estas para que lo podamos ver. Porque parece ser que nos atacan ya. De hecho, aquí vemos cómo el Zerg enemigo nos está atacando. Y mira, podemos ver cómo... En este caso son hidras chiquititas, ¿vale? Aunque no sé, yo no creo que sean hidras en realidad. Lo que van a ser los bichitos estos, pero bueno. Por lo menos algo es algo. Bueno, tenemos ya las mutas. Vamos a... Perdón, la espiral. Bueno. Hacer esto un grupo de control. Y vamos a sacar beepers también. Para que los veáis. Vamos a sacar unos pocos beepers. Esto lo vamos a enterrar aquí. Y esto lo vamos a enterrar un poquito más hacia adelante. Ahí está. Bueno, como veis aquí salen las crías. No sé muy bien por qué. En principio no deberían salir. Nada más que cuando hay unidades cerca. Pero vale. Tampoco importa demasiado. Vamos a sacar también para que veáis la carga de los ultras. Que como digo no es exactamente idéntica. Pero bueno, da bastante, bastante el pego. Estos son los beepers. Los beepers tienen bastantes habilidades que pueden ser útiles. Una de ellas es el abduct. O abducción. Lo que sería en realidad es atraer las unidades. Si el beeper está en esta zona de aquí. Tenemos aquí por ejemplo un tanque de asedio. Podemos coger el tanque de asedio y arrastrarlo hasta donde están. Por ejemplo. Nuestras unidades de asedio. ¿No? Los warrants estos. Esa es una de ellas. Otra de ellas es... Consumir. Que bueno. En principio no he conseguido utilizarlo aquí en el mapa este. No sé muy bien por qué. Creo que no funciona demasiado bien. Y otra de ellas es Cegar. Lo de Cegar lanza una nube. Que lo que hace es que reduce la visibilidad de... De todas las unidades. La reduce a uno. Esto es muy útil por ejemplo con respecto a los terran. ¿Vale? A los terran que tienen bunkers de asedio y demás. Puede venir muy muy bien. Ya que reduce la visibilidad a prácticamente nada. Lo que te hace que tus bailings puedan ser mucho más efectivos. Metamorfosis. Bueno. Vamos a sacar también unos cuantos ultras. Esperando a que lleguen. Y bueno. Vamos a por ejemplo utilizar una de estas habilidades. ¿Vale? Vamos a utilizar el atu... El atu... Vale. Este es el problema. Ahora mismo no ataco. No puedo atacar. ¿Vale? Esta unidad lo único que no ataca. Entonces es lo malo que tiene. Vamos a sacar unas cuantas hidras también. Para defendernos de las mutas. Me he basado con curros aquí. Pero bueno. No importa. Vamos a hacer unos poquitos para acá. Vamos a hacer unos poquitos para acá. Necesitamos más mineral. Vale. La carga de los... De los ultras no hay que investigarla. No hay que investigarla. Vamos a sacar también el Bailing Nest. Para que podamos ver. En principio no he conseguido tampoco utilizar la... El movimiento enterrado de los Bailings. No sé muy bien... Qué es necesario para poderlo investigar. Si hay que investigarlo. O si no hay que investigarlo. Lo cierto es que no lo he conseguido... No lo he conseguido utilizar. No sé muy bien por qué. Bueno. Como podemos ver. Aquí tenemos la carga del... Que sería la carga de... Que tienen los ultras. Que como hemos podido ver. Lo que hace es que se entierran. Y hacen una carga que además hace un daño bastante importante. Así que vamos a enterrar aquí las unidades estas. Vale. Ya tenemos aquí dos sidras. Ahí ha hecho la carga. No sé si la habéis podido ver. Vamos a llevarnos un trasero hacia atrás. A ver si podemos salvarlo. Vale. Y vamos a hacer una carga. Hay que esperar. Pero hay que esperar un poquito. Vamos a lanzarle una nube aquí. Para las unidades que reduzcan la visibilidad. Ahí estamos. Y vamos a tratar de arrastrar alguna unidad también. La reina por ejemplo. Vemos como lanza el gancho. Y se la trae. Bueno. Al principio es una gilipollas. Traerlo desde esa distancia. Porque como habéis podido ver. Lo arrastra de aquí hasta aquí. Tampoco hace demasiado daño. Pero bueno. Para que podamos ver más o menos como va la cosa. Está bastante bien. Bueno. Vamos a intentar hacer una carga. Sobre los trabajadores mismos. O sobre cualquier unidad. Para que lo veamos. Como funciona exactamente. ¿Ves? Ahí ha hecho la carga sola. No sé muy bien por qué. Pero bueno. Más cositas. Bueno. Ya tenemos en principio el Bailing Nest. Así que vamos a sacar unos cuantos links. Que ya deberían estar por aquí. O llegando. Ahí los tenemos. Ya tiene la velocidad de velocidad. Y vamos a sacar Bailing Nest. ¿Vale? Aquí está la mejora de velocidad. Pero no se encuentra por ningún sitio. La mejora de. La mejora de movimiento. Esto enterrado de los Bailing. No se mueve. Esto no sé muy bien lo que es. ¿Vale? Lo vamos a investigar. Lo vamos a sacar también de estos. Porque lo cierto es que no tengo ni idea. De qué cosas. Necesitamos más gas, ves pena. Vamos a sacar aquí ocho bases más. Vale. El burro lo estoy investigando. Vamos a dejar estos miedos aquí. Que no le falta. Vale. Ya tenemos investigado el enterrar. Pero no se puede mover. ¿Vale? No, no. No puedo mover los Bailing. No sé muy bien por qué. Puedo explotarlos. O los puedo levantar. Entonces. Vamos a esperar a que se investiguen los ganchos estos. De la mejora de movimiento. Y bueno. ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Vamos a ver. Vamos a poner aquí el Rally Point. Esto para acá. Esto lo traemos para acá. Vale. Vamos a sacar Infector. Como os decía. ¿Vale? Para ver que. Que es exactamente esta mejora. Porque no se lo ve. No tengo ni idea. Esto parece que es el fungal de toda la vida de Dios. Pero bueno. No sé. Está en inglés. No tengo ni para joder idea. Bueno. Aquí están los Overlords. Vamos a ver. Esto para acá. Vamos a sacar también aquí. Extractores. Para tener más gas. Esto va a venir para acá. Y esto va a venir para acá. Vale. Campo de Minerales Agotado. Bueno. Pues vamos a ver. Ya más o menos está prácticamente todo. Campo de Minerales Agotado. Todas las novedades listas. Ya llegan aquí los Infectors. A ver si se ha mejorado esto. Ya se ha mejorado. Y en principio no sé qué será. No tiene. Pero bueno. El fungal no es. Entonces el parásito neural. Entonces no sé. No sé muy en qué cojones. Pero bueno. Los Baileys como veis siguen sin poder moverse. No entiendo. En principio se deberían poder mover. Así que. Pero bueno. Más cositas. Ya hemos visto la carga de los Ultras. Hemos visto las unidades de asedio nuevas. Que son los Warthost. ¿Qué más? Se supone que los Baileys se pueden mover enterrados. Hemos visto los Vipers. Con sus unidades de. Precisamente para. Como estamos viendo aquí. Para reducir la visibilidad a uno. Hemos visto también. El Abdu. Para atraer las unidades. En principio pueden cargar la energía. Con los minerales. En este caso no pueden. No sé muy bien por qué. No. Pues no pueden. ¿Vale? No sé. No sé. No sé muy bien por qué. Pero bueno. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Los Baileys enterrados. Que no se pueden mover. La carga de los Ultras. Que ya la hemos visto. Los Vipers también los hemos visto. Bueno. Yo creo que más o menos. Estas son las. Las novedades que tienen. Que tienen los Zerks. Así. Más importante. Así que bueno. Vamos a ver un ataque combinado. De todos juntos. Por ejemplo. Enterrando por aquí. Esto. Los Baileys. Atacando directamente. Ahora nos traemos los Vipers. Vamos a reducir la visibilidad. De los Purros. Por ejemplo. No se pueden mover. La mejor velocidad de la sidra. Ya está investigada. Que esa es otra que no la he dicho antes. Lo cierto. Y bueno. Poco más. Esto es más o menos. Lo más importante. Dejetos de Swarm. En caso de que investigue. O consiga averiguar. Como se hace el movimiento. De los Baileys enterrados. Pues nada. Os lo diréis. Sin ningún problema. Esto ha sido todo. Dejad vuestros comentarios. En este vídeo. Si de vosotros. Se os ocurren más cosas. Por ejemplo. Se me olvidó. Y. Con los Terras. Se me olvidó. De enseñar los Vipers. ¿Vale? En el vídeo que voy a ver. A continuación. Os lo voy a enseñar. Así que nada. Si se os ocurre. Cualquier cosita. Dejarlo. En el siguiente vídeo. No tengo ningún problema. En ponerlo. Así que nada. Esto ha sido todo. Un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.